2, 1, tiempo ¿Han visto que su visión lo delata? ¿Acaso no se le ve de la cara? Entonces con tu grupo nos empatas Encima del lucrador, encima te pasa de rata No me paso de rata, yo progreso No me va a decir rata si ella tiene gusto de queso Y me da risa porque le causa una protesta Hablarme de plata y me sigue a las fiestas A las firmas un periódico, chico De que estén te revistas, ya nacieron estos drogadictos Por eso digo la verdad Yo tengo la habilidad y muestro la realidad Yo quito toda la razón, yo por otra opción No sé lo que tú dices, sé que yo tengo razón Porque veo que la femenina acción No voy a decir sanaré la fede de mi nación En serio, pero aquí estás abrazado Yo la veo en la noche y lo veo perdiendo Porque tomando se vuelven cacaneros Bueno, yo la veo golpeado y en su telo Para eso, quiere rapear Hoy es GCR, encontré tres tablas a las 4 de una gancho, ahora sí podemos turtear a las 4 de una gancho en donde está la de estamos de daniego a visto como se desespera es tan idiota que me saca fulera a visto como se desespera si yo saco fulera diría que por ti flaca si te dan las peras ¡oh! la pera que pana, si a ti te llevan los drogos como una manzana ¡oh! ¡y a que son los niños! ¡y quijador! ¡oh! ¡y anzane! ¡oh! ¡3, 2, 1, tiempo! el criterio en esto es más que obvia dice manzana pero la manzana es de la discordia dice que me llevan con manzana no dirías lo mismo si es que fuera tu hermana ¡oh! ¡sí, tú eres adoptado! ¡ah! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! ¡te me callas! ¡oye, maldito que canero! ¡tú me dices tabla! ¡tú no eres carpintero! ¡porque vas a dar la sal, la chate mata! ¡me dices tabla! ¡y el que vas a darla! ¡para eso no tiene fluidez! ¡como habla el hijo de canero! ¡canero! ¿quién ves tu ex? ¡a las viernes no te voy a sacar pulera! ¡porque yo te gano de pulera en primera! ¡tiempo! ¡tiempo! ¡un aplauso para esta batalla! ¡carAP out of here! ¡ah, voy más allá! ¡kej!